A los sellos tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero y al regresar a los llanos yo le iba diciéndome adiós al cerro y al regresar a los llanos yo le iba diciéndome adiós al cerro como ese grillo del campo que solitario cantaba y así perdido en la noche también era un brillo y así perdido en la noche se va mi samba palomita y así perdido en la noche y así perdido en la noche tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasar me vieron tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasar me vieron aire a luna alumbraba el canto del grillo junto al camino y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido ay como ese grillo del campo que solitario cantaba y así perdido en la noche también era un grillo y así perdido en la noche se va mi samba palomita y así perdido en la noche saludo saludo y así perdido en la noche Gracias por ver el video.